Bueno, pues, agradezco al alcalde de Bellavisma, al señor Juan José Mayor, en el final soy agarrada y la directora de la directora de Norteño. Estoy muy agradecida por haberme elegido a este concurso y espero tener su granta visita los días 27 y 28 de marzo en el concurso de Miguel Grau. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Es nuestra red institucional. Y va a ser compartida ahora por otro integrante de la Academia Gloria Norteña, Alejandro, que ha estado aquí entre los dos institucionales, un aplauso para él. Muy bien. Los dos son integrantes de Gloria Norteña. Gracias. 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 Gracias.